Arabia Saudí acaba de desvelar los planes para el mayor y más absurdo megaproyecto de la historia. El príncipe heredero Muhammad bin Salman quiere construir dos rascacielos paralelos de 500 metros de altura que se extiendan a lo largo de 170 kilómetros a través de montañas y desiertos. El proyecto se llama Linea Mirror y hacerlo realidad equivaldría a construir 2.000 One World Trade Centers uno al lado del otro dos veces. Dado que hasta ahora solo 12 rascacielos en el mundo han superado la barrera de los 500 metros de altura, construir 4.000 de ellos al mismo tiempo y en el mismo lugar parece una idea ridícula. Entonces, ¿por qué Arabia Saudí anunció algo tan descabellado? ¿Puede realmente llevarlo a cabo? ¿O solo están tratando de captar la atención mundial? Pocos países en el mundo pueden presumir de tener un plan de transformación tan ambicioso como Arabia Saudí. En 2016, el Reino anunció Visión 2030, un plan de diversificación que reduciría la dependencia del país del petróleo y cambiaría la economía hacia el turismo, la tecnología y otros sectores. Desde entonces han revelado un plan maestro llamado NEOM, que significa Nuevo Futuro. NEOM será una ciudad inteligente, futurista y actualmente consa de tres grandes megaproyectos. La primera parte del desarrollo es un complejo industrial flotante de ocho lados llamado Oxagon, que servirá de puerto para las rutas marítimas del Mar Rojo. Además, la ciudad contará con un importante destino de esquí al aire libre llamado Troyana, en la Península Arábiga, donde se celebrarán espectáculos y eventos durante todo el año. Sin embargo, ninguno de estos planes es tan extravagante como la línea Mirror, que se anunció por primera vez en enero de 2021. Recientemente se han revelado más detalles de esta proverbial línea y llamarla locura sería un eufemismo. Entonces, ¿qué es la línea Mirror? Está formada por dos edificios de 500 metros de altura que discurrirán en paralelo a lo largo de 170 kilómetros de terreno desértico. Estas estructuras paralelas tendrán exteriores de espejo y solo 200 metros de espacio entre ellas para albergar una ciudad de 9 millones de habitantes. La ciudad lineal comenzará en la costa del Golfo de Ácaba, en el Mar Rojo, y se adentrará en el país atravesando montañas y terrenos desérticos. Las dos fachadas de espejo estarán conectadas mediante pasarelas. La mayor parte de los interiores se construirán en vertical y contendrán parques públicos, oficinas y viviendas superpuestas. Así que básicamente su plan es apilar verticalmente las infraestructuras de una ciudad normal. Pero no solo eso, su plan es también ser 100% sostenible y contar con la tecnología más moderna. Los habitantes del interior se alimentarán a través de la agricultura vertical integrada en los muros de 500 metros de altura. Además, la estructura debe incluir un puerto deportivo para yates y un estadio deportivo construido a 305 metros de altura. Pero, ¿es posible construirlo o lo será algún día? El príncipe heredero de Arabia Saudí ha calificado la línea Mirror de revolución de la civilización. Pero la línea Mirror parece más bien un inmenso país de las maravillas que cobrará vida salido directamente de un libro de ficción. Arabia Saudí quiere construir partes antes de 2030 y trasladar a más de un millón de habitantes. Sin embargo, aunque la humanidad ha construido grandes estructuras en algunos de los entornos más difíciles, la línea Mirror promete demasiado en muy poco tiempo. El último historial de Arabia Saudí en la construcción de rascacielos extraordinarios tampoco es muy halagador. Por ejemplo, la Torre Yeda, que iba a convertirse en el edificio más alto del mundo. Sigue parada y solo alcanzó alrededor de un tercio de su altura originalmente propuesta. Por otro lado, Arabia Saudí alberga el cuarto rascacielos más alto del mundo. La línea Mirror no se parece a nada que se haya construido en la historia. Podría compararse con el Gran Plan Illinois de hace más de 60 años. Este edificio debía tener una altura de una milla, lo que era una locura en aquella época. Al igual que el Illinois, la Mirror puede quedar limitada al papel, o en este caso a las representaciones en 3D y a los vídeos de marketing. Pero esta vez el mundo entero está mirando, y alrededor de 50 millones de personas ya vieron uno de sus trailers. Entonces, ¿por qué propone Arabia Saudí algo tan extraordinario, cuando lo más probable es que las promesas no puedan cumplirse? Desde que Muhammad Bin Salman se hizo cargo de los asuntos del país, Arabia Saudí ha emprendido una campaña de renovación de su imagen. También proyectos como la línea Mirror forman parte de este esfuerzo por renovar la marca y tienen garantizada la atención internacional. Arabia Saudí quiere ser vista como una nación con mucho más que ofrecer y quiere diversificar la economía hacia el turismo. Pero hasta ahora, la mayoría de los turistas visitan el país por peregrinación. Con anuncios tan llamativos como el de la línea Mirror, Arabia Saudí quiere ser vista de forma distinta en la comunidad internacional. El proyecto también tiene importancia para el príncipe heredero Muhammad Bin Salman personalmente, quien lo ha comparado con algunos de los mayores megaproyectos de Oriente Medio y considera la línea Mirror como mis pirámides. Nihom está llamado a convertirse en un hito arquitectónico propio de Arabia Saudí, y el anuncio de un proyecto increíble en medio de él creará expectación. Además, el sitio web afirma que Nihom es una visión de cómo podría ser el futuro, por lo que también podría considerarse como un proyecto de investigación de estructuras urbanas alternativas y conceptos de transporte modernos. Con el anuncio de la línea Mirror, Arabia Saudí ha conseguido atraer la atención internacional. Sin embargo, la mayoría de las respuestas no han sido positivas. Quedan muchas preguntas sin respuesta. Quieren construir una ciudad con un sistema de transporte 100% sostenible y con cero emisiones, pero no se menciona la enorme huella de carbono que dejará la construcción de algo así. Según estimaciones de Oldfield, de la Universidad de Nuevo Gales del Sur, la construcción de la Mirror emitiría cerca de 2.000 millones de toneladas de CO2, lo que supone más de cuatro años del total de emisiones de CO2 en el Reino Unido. La promesa de crear una ciudad neutra en carbono no suena demasiado convincente si se tienen en cuenta estas inmensas emisiones en su construcción. Además, los críticos se han apresurado a señalar el historial de derechos humanos de Arabia Saudí y ya están calculando el coste humano de sus planes. En la región hay varias tribus indígenas que vivieron en pueblos y aldeas durante cientos de años. Según foreignpolicy.com, hay unas 20.000 personas que se ven obligadas a hacer sitio a la Nihom. Las fuerzas de seguridad saudíes también han sido acusadas de matar a tiros a al menos un manifestante de las aldeas. El país tampoco ha logrado imponer reformas laborales efectivas que han provocado abusos generalizados contra los trabajadores inmigrantes y hasta ahora las autoridades no han dado ninguna hoja de ruta para abordar el problema. El endeble historial de derechos humanos se ha convertido en un tema candente y creará obstáculos a la hora de recaudar fondos para el megaproyecto de un billón de dólares. Los promotores esperaban atraer la inversión extranjera, pero el país sigue siendo boicoteado por el mundo occidental y los socios económicos encuentran resistencia. Incluso si consiguiesen los fondos, algunos de los planes para el Nihom y la línea Mirror son demasiado complejos para convertirlos en realidad. La mayoría de los comentaristas creen que los diseños terminados tendrán un aspecto muy diferente de lo que se anuncian en las plataformas mediáticas. Según lo que hemos visto hasta ahora, Arabia Saudí no posee el tipo de experiencia necesaria para convertir en realidad la mayoría de sus recientes afirmaciones. Incluso con ayuda extranjera, la magnitud del proyecto de la línea Mirror es demasiado grande para completarlo en las próximas décadas. En cuanto a la línea Mirror, otra cuestión importante que hay que plantearse es si la gente querría realmente vivir en un lugar así. Por ahora vemos la línea Mirror como una idea conceptual para diferentes formas de vida, pero siendo realistas, el proyecto está altamente sobredimensionado y se enfrenta a muchos problemas como los mencionados abusos de los derechos humanos o la viabilidad. Por ahora sigue siendo una hazaña imposible y un enfoque más realista sería integrar algunos de estos planes futuristas en las ciudades ya existentes de Arabia Saudí. ¿Pero qué opinas de la línea Mirror? ¿Podrá construirse alguna vez o seguirá siendo una fantasía de ciencia ficción? Pon tus comentarios a continuación. Si te ha gustado este vídeo puedes darle a me gusta y suscribirte a Top Luxury para ver más.